Buenos días, mi nombre es Henry Valencia, soy instructor de la Corporación Educativa Indamericana y el día de hoy les voy a hablar de Sabre. Se preguntarán qué es Sabre. Sabre es un sistema de reservas en el cual yo voy a poder consultar, reservar y vender productos y o servicios turísticos. Muy bien, ahora vamos a realizar una reserva dentro de nuestro sistema Sabre. Lo primero que debemos hacer es la consulta de nuestro itinerario. Entonces vamos a utilizar uno como constante, vamos a ingresar la fecha en la que nosotros necesitamos realizar el viaje, en este caso vamos a buscar para el 15 de diciembre. Voy a ingresar la ciudad de origen, en este caso Bravo Oscar Golf que es Bogotá, nuestra ciudad destino, voy a colocar Mike Indio Alpha que hace referencia a Miami, Cruz de Lorena y Alpha Víctor que es el código de nuestra aerolínea. Válido con Enter. En la pantalla nos está mostrando una disponibilidad de vuelos. Dentro de nuestra disponibilidad de vuelos vamos a encontrar qué clases de servicio a bordo están disponibles. Dentro de toda esta referencia decimos que tenemos cinco oportunidades para ofrecerle a nuestro cliente con nuestra aerolínea Avianca. Nos van a aparecer las clases de servicio a bordo, ciudad origen, ciudad destino, hora de salida, hora de llegada, el equipo en que nosotros vamos a volar, el tipo de comida que se da en el vuelo, el tipo de vuelo que en este caso sería non-stop porque nos está apareciendo cero, Delta Charlie Alpha que en este caso no significa que es una conexión directa a la TPCO o la base de datos donde se encuentra todo este registro, Slash que sería nuestro nivel de acceso que en este caso sería Access Full y Echo que sería que se genera Uniticket. ¿Cómo hago para verificar o tomar uno de estos cupos? Lo primero es utilizar la constante cero, el número de cupos que voy a tomar. Muy bien, iniciamos con nuestra constante cero, el número de cupos que vamos a tomar, en este caso vamos a tomar tres cupos, la clase en la cual nosotros o nuestro pasajero desea viajar que podemos escoger en todas estas clases de servicio a bordo desde que tengan disponibilidad. En este caso voy a seleccionar la clase Yankee del primer segmento. Yankee y coloco mi primer segmento. Cuando ya tengo mi constante o construido mi comando simplemente valido con Enter y el sistema me va a generar la respuesta. En este caso me está diciendo que ya hay un primer segmento de itinerario con la aerolínea avianca. Me está diciendo que el vuelo es el número 4 con la clase Yankee para el 15 de diciembre, día 2 que sería un martes en la ruta Bogotá-Miami. Solicitados tres cupos, hora de salida 2 y 7 de la tarde, llegando a Miami a las 5 y 56 con una conectividad directa hacia Avianca y me está diciendo, me está mencionando que ese vuelo es operado por Avianca. Ya tenemos nuestra ida. Ahora vamos a tomar el regreso. Igual generamos nuestro despliegue de disponibilidad, vamos a regresarnos el 26 de diciembre. Colocamos nuestro código IATA de Miami y de nuestra ciudad-destino, que en este caso sería Bogotá. La cruz de Lorena que me entrelaza los calificadores. Acá le estoy diciendo que me entrelace o que la búsqueda específica sea también con Avianca. Válido con Enter y ahora me sale el despliegue de disponibilidad del regreso. Igual, acá no voy a seleccionar el segmento 1, voy a seleccionar el segmento 4. ¿Cómo sería la construcción de nuestro comando? Constante 0, 3 cupos, clase Yankee del segmento 4. ¿Qué sucede en este segmento 4? Que hay una conexión. Hay una conexión llegando a Cartagena. ¿Cómo sería la ruta? Miami-Cartagena, Cartagena-Bogotá. Para que esto suceda, me toca colocarle un asterisco al finalizar a mi comando para que él me tome el punto de conexión. Válido con Enter. Y acá él me está diciendo que tomo los dos cupos. Miren que acá en el sistema él me está mostrando el primer segmento que es el Miami-Cartagena y nuestra segunda parte que es Cartagena-Bogotá. Voy a verificar cómo vamos en mi itinerario. Voy a limpiar pantalla, le voy a dar asterisco alfa para verificar la construcción de lo que yo llevo en mi reserva. En este momento podemos decir que tenemos una ruta Bogotá-Miami saliendo el 15 de diciembre y regresándonos el 26 de diciembre, teniendo un punto de conexión en Cartagena y el mismo 26 de diciembre llegando a Bogotá. Muy bien, esto es lo primero que nosotros debemos hacer al realizar una reserva. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el sistema? Acá él me está diciendo que no tengo nombres. Voy a empezar a agregar mis nombres. En este caso son tres cupos. Nuestro primer nombre o los nombres los voy a agregar con el guión. Sería guión, apellido de mi pasajero, slash, el nombre y el título del pasajero. En este caso Mike Romeo que significa mister o señor. Válido con enter. El sistema automáticamente me coloca un asterisco blanco al finalizar el comando para identificar que el nombre ya quedó dentro de la reserva. Verifico, limpio pantalla, ingreso el comando asterisco alfa y en el sistema ya me aparece registrado el nombre. ¿Qué sucede con los nombres? Van a ir agarrando posiciones. En este caso va a ir en la posición 1.1 nuestro pasajero Santiago Valencia. Muy bien. Vamos a agregar nuestro segundo pasajero. Guión, apellido, slash, el nombre de nuestra pasajera, el título que en este caso es señora y valido con enter. Como les mencionaba anteriormente, en el sistema me va a mostrar un asterisco blanco que nos identifica que ya quedó registrado el nombre. Muy bien. Voy a agregar o voy a ingresar nuestro último nombre. Entonces voy a decir que guión, apellido, nombre y el título. En caso que sea un niño voy a colocar el título del niño que en este caso sería Charlie Hotel Delta. Válido con enter. Para verificar, limpio pantalla, asterisco alfa y dentro de nuestro sistema nos va a empezar a mostrar todas las posiciones de los nombres. En este caso tenemos tres pasajeros para tres cupos solicitados a la aerolínea. ¿Qué sucede si dentro de nuestra reserva viajar a un infante? Es muy importante decirles que si es un infante que va en brazos no ocuparía silla. Entonces nosotros lo podríamos adicionar a nuestra reserva. ¿Cómo lo haríamos? Colocaríamos guión, india, slash, que sería nuestra constante para ingresar el infante. El apellido de nuestro infante. Espacio. Y voy a colocar el nombre. Espacio. Y voy a colocar el título de nuestro infante que en este caso sería india november foxtro que significa infante. Válido con enter. el sistema me da la respuesta. Limpio pantalla, asterisco alfa y verifico. Tengo en la posición número 4 mi infante. Fíjense que es totalmente diferente al ingreso de los otros nombres. Acá me aparece 4.india slash 1. En los otros me aparece la posición 2.1 o 1.1. Acá ya puedo identificar que tenemos nuestros pasajeros registrados. Muy bien. Ya tenemos nuestros nombres. Ya tenemos nuestro itinerario. Voy a continuar con el resto de proceso con otros elementos que pertenecen a los obligatorios para realizar una reserva. En este caso voy a ingresar el contacto. El contacto lo ingreso con 9 que es su constante. 57 que es el área del país. 1 indicativo de la ciudad. En este caso 1 que es Bogotá. Guión. Los tres primeros de mi número telefónico. Guión. Los cuatro siguientes para completarlo recuerden que los teléfonos en Colombia tienen siete dígitos. Y guión y voy a especificar de dónde es mi número telefónico. Voy a decir que este es el de la casa. Entonces voy a colocar la H que hace referencia a home o casa. Válido con enter. El sistema me va a mostrar a mí la respuesta en el sistema que es el asterisco blanco. ¿Cómo hago yo para verificar que efectivamente haya quedado esta respuesta en el sistema? Limpio pantalla. Asterisco alfa. Y acá dentro de nuestra reserva ya tenemos incluido un segmento de teléfonos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ingresar ahora algo que se conoce como el tiempo límite. El tiempo límite lo que hace es permitirme identificar que la reserva se debe reservar el día de hoy y se debe pagar el día de hoy. Esto para poderle dar esta información a nuestro pasajero. Entonces la ingreso con siete que es constante tango alfa whisky slash y válido con enter. Esta es nuestra constante y es muy importante resaltar que esta es para cuando nosotros tenemos que hacer una emisión en el día en que estamos haciendo la reserva. Miren que acá ya tenemos la respuesta del sistema que fue el asterisco. Voy a verificar. Limpio pantalla. Asterisco alfa. Y ya nos aparece nuestro tiempo límite. Muy bien. Continuamos con el elemento de recibido. El elemento de recibido, nuestra constante la ingresamos con seis y es muy importante ya que este me va a permitir a mí hacerle seguimiento al historial de mi reserva. ¿Qué significa eso? Las personas que han venido manipulando la reserva. Esto obviamente para evitar algún inconveniente de modificación y que tengamos problema con nuestro pasajero. Vamos a colocar seis, el nombre de la persona que me está dando a mí la información. En este caso voy a decir que el señor Santiago fue el que me llamó a mí. Slash y el nombre del asesor, que en este caso sería yo que estoy generando nuestra reserva. Válido con Enter. El sistema me da la respuesta con el asterisco blanco al final. Eso indica que ya lo tomó. Limpio pantalla. Asterisco alfa. Y verifico. Acá podemos encontrar que ya nos quedó nuestro recibido de Santiago, que fue el que me dio la información. Y Henry, que es el asesor. Ya tenemos nuestro recibido. Ya para concluir nuestra reserva voy a finalizar con Eco Romeo, que significa Ent Redisplay. Válido con Enter. Acá me va a salir un mensaje donde me está solicitando que ingrese la dirección. Que esto ya es automático. Acá nos va a salir este mensaje por lo que nosotros estamos en entrenamiento. Simplemente la voy a colocar, whisky guión, y voy a colocar la dirección. Esto es como si estuviéramos manejando el perfil de nuestra agencia. Calle 39, número 1725. Válido con Enter. Como le hice una modificación a mi reserva, tengo nuevamente que recibir este elemento. Entonces, 6, Santiago, slash Henry, que es el asesor que la está generando. Y finalizo mi reserva con Eco Romeo. Me está saliendo, luego me sale este mensaje, que acá me está diciendo que como es un viaje hacia Estados Unidos, debo incluir las TSA. Las TSA es la información de seguridad del vuelo. En este caso, vamos a esperar y voy a darle nuevamente Eco Romeo. El sistema automáticamente me muestra OK Training, por lo que estamos en entrenamiento. Y ya quedaría finalizada nuestra reserva con los elementos obligatorios. Valga aclararles que cuando yo hago este proceso en tiempo real o en una agencia, el sistema me va a mostrar a mí un récord localizador. El récord localizador es la identificación de la reserva ante el sistema de distribución. Y este código es de 6 dígitos. En el caso de Sabre, es alfabético. Muchas gracias y en una próxima sesión les explicaré algo más de Sabre. Gracias.